Tres millones de personas solicitan los beneficios por jubilación del Seguro Social anualmente. Este año próximo va a ser igual. ¿Será usted una de estas personas? Pues hoy le traigo información muy importante para todos esos que piensan jubilarse en el 2023. Les voy a hablar sobre cambios en las leyes y una regla especial durante el primer año de jubilación. Es importante que haga la decisión de cuándo recibir los beneficios, cuándo usted debe de comenzar sus beneficios, basada en toda la información que pueda colectar antes de hacerlo, ya que uno de los factores que determina la cantidad que se le va a pagar es el momento en que usted solicite los beneficios. Mientras más temprano, menos recibe. Mientras más demore, más alto es la cantidad. Y es muy importante que decida cuándo, ya que para la mayoría de las personas que reciben beneficios por jubilación, ese beneficio representa el 90% de sus ingresos. Por lo tanto, es importante que la cantidad que recibe la alcance cuando ya no quiera y no pueda trabajar. Así que vamos a hablar de estas cosas. Vamos a hablar de cuánto, tres cositas. ¿Cuánto es el máximo que se paga impuestos cuando está trabajando del Seguro Social? Y esto es importante, ya que muchos juzgados siguen trabajando. La otra es cuánto es el máximo que paga el Seguro Social y cómo es que el Seguro Social determina cuánto va a pagar. Y el otro es los límites que pueden ganar las personas cuando solicitan los beneficios del Seguro Social antes de la plenidad de jubilación. Y cuál es la ley especial que permite usar un límite mensual y no anual. Si son nuevos al canal, soy María Díaz. Trabajé casi 36 años con la Administración del Seguro Social y ahora pues trato de traerle la información de ese programa y otros a través de este canal. Así que si no lo han hecho, suscríbanse. Apliaten la campanita para estar informada de cualquier programa nuevo que tengo y también de los programas en vivo que tiendo a hacer los miércoles por la noche. Vamos a comenzar hablando sobre el máximo. ¿Cuál es el máximo impuesto que paga una persona de Seguro Social en base de su salario? Bueno, los impuestos del Seguro Social cuando una persona trabaja es el 12.4% de lo que gane la persona. Si usted trabaja para una compañía, un empleador, su empleador paga el 6.2% y el otro 6.2% se lo descuentan a usted de su sueldo. Así que sale, usted lo paga. El máximo, hay un máximo de ganancias que paga impuestos de Seguro Social. Este año son 147 mil dólares. Para el año próximo es 160 mil 200 dólares. Esto significa que personas de ganancias altas van a pagar más impuestos para el año 2023. Una persona que gane 160 mil 200 dólares en el 2023 va a pagar más de 800 dólares en impuestos solo del Seguro Social de lo que pagó en este año 2022. La segunda cosa es ¿cuánto es el máximo que puede recibir una persona de Seguro Social? Bueno, les voy a decir el máximo, pero primero les voy a decir cómo es que el Seguro Social calcula el beneficio del Seguro Social para que usted entienda por qué no hay muchas personas que reciben ese máximo. Específicamente, el Seguro Social usa todas sus ganancias durante su vida laboral y le da en que usted comience a recibir los beneficios para determinar lo que le va a pagar. Pero ellos usan 35 años. El promedio de sus ganancias durante 35 años ajustada por la inflación. Y después se usa una fórmula y de esa fórmula determinan lo que se le va a pagar a usted mensualmente. Como les decía anteriormente, que hay un máximo que se paga en impuestos de Seguro Social. Para usted recibir el máximo de beneficio, tiene que haber ganado durante 35 años el máximo, siendo este año 147 mil dólares que tiene que ganar una persona como máximo y para el 2023, 160 mil 200. Si usted contribuyó al Seguro Social 35 años pagando el máximo y comienza a recibir su beneficio a su plena edad de jubilación, el beneficio en el 2022, una persona que cumplió su plena edad de jubilación en el 2022 y comenzó en el 2022 su beneficio, recibiría 3,148 dólares mensuales. Una persona en el 2023 que cumpla su plena edad de jubilación y comience a su plena edad de jubilación los beneficios, recibirá 3,345 dólares. Una persona que elija comenzar los beneficios antes de la plena edad de jubilación va a recibir una reducción permanente. La reducción puede ser hasta un 30% y, repito, es permanente. Quiere decir que cuando cumpla su plena edad de jubilación se va a quedar recibiendo esa misma cantidad. La reducción es por vida. Al igual, la persona que demore su jubilación, pasado la plena edad de jubilación, va a recibir un porcentaje más alto y eso lo puede hacer hasta los 70 años para recibir el porcentaje más alto. Usted va, al final, cuando termine de explicarle, le voy a decir cómo usted puede ver su estimado y es revisar que todas sus ganancias estén correctas para que reciba la cantidad que le pertenece basado en los años que trabajó. La otra cosita muy importante para los jubilados es que sí pueden trabajar. Una pregunta que me hacen muy a menudo. ¿Puedo seguir trabajando después de jubilado? Sí puede hacerlo. Ahora, si no tiene la plena edad de jubilación, hay un límite de lo que le permitan ganar. Para el año 2023, el límite ha aumentado a $21,240 dólares. Si gana por encima de esa cantidad, pues por cada $2 que gane, no le pertenece uno de beneficio. Pero si usted está ganando $21,240 dólares o menos, le pertenecen todos los beneficios para el año 2023, que es la cantidad. Para las personas que cumplan la plena edad de jubilación durante 2023, tienen otro límite. Y ese límite es mucho más alto y es $56,520 dólares. Si una persona está ganando $56,520 dólares, pues puede comenzar a recibir beneficios desde enero. Ahora, por supuesto, si comienza antes de su plena edad de jubilación, van a estar reducidos el beneficio. Ahora, hay muchas personas que deciden jubilarse a mediados de año. Y muchas que ya cuando deciden jubilarse, en el mes que sea, ya han ganado por encima del límite. Por eso existe una regla especial, la cual dice que el primer año de su jubilación no van a usar el límite anual, sino van a usar un límite mensual. Y eso quiere decir que le pueden pagar sus beneficios del seguro social que le corresponda, siempre y cuando esté ganando menos de cierta cantidad mensual. Y esa cantidad para el 2023, para las personas que no han cumplido su plena edad de jubilación, pueden ganar hasta $1,770 dólares mensualmente y recibir sus beneficios. Así que si usted decide retirarse, vamos a decir, en el mes de junio, no importa lo que ganó antes del mes de junio. Si comenzando en junio en adelante va a ganar menos de los $1,770 dólares, puede cobrar su beneficio del seguro social por jubilación. Ahora, si usted cumple su plena edad de jubilación en el 2023, el límite es mucho más alto y el límite mensual va a ser de $4,710 dólares. Así que si usted en el 2023 deja de trabajar a mediado de año y ha ganado menos de $4,710 dólares mensuales, le pertenecen todos sus beneficios del seguro social. Tengo muchísimos videos donde explico esto más detalladamente, pero quise hacer esto porque hay muchas personas que están planificando jubilarse en el 2023 y quiero que entiendan estas tres cosas principales, ya que son fundamentales en hacer su decisión de cuándo comenzar a recibir los beneficios. Ahora, yo le recomiendo a toda persona que vaya a la página oficial del seguro social que es segurosocial.gov y ahí va a ver su estado de cuenta del seguro social. Va a ver donde dice su estado de cuenta del seguro social. Cuando usted establece esa cuenta, que en inglés es un My Social Security Account, usted va a ver eso mismo, su estado de cuenta del seguro social. Año por año, todo lo que ha contribuido al sistema del seguro social, asegúrese de que esas ganancias estén correctas, ya que el seguro social le va a pagar el beneficio basado en lo que aparece ahí. También ahí va a poder ver su estimado comenzando a los 62 años hasta los 70 años de edad, lo que puede recibir dependiendo en cuándo usted decida comenzar el beneficio. Porque mientras más lo demore, más cerca a su plena edad de jubilación, más alto el beneficio. El 100% a su plena edad de jubilación, que es para los nacidos de 1960 en adelante, los 67 años de edad. Debajo de este video le voy a poner enlaces a videos donde hablo específicamente de cómo calcular sus beneficios, cómo le afecta el trabajar cuando está recibiendo beneficios del seguro social, incluyendo las ganancias del 2023, y también un enlace para que puedan crear su estado de cuenta o su My Social Security Account y ver su estado de cuenta. Le voy a poner el enlace para que puedan ir directo a esa página. Como siempre les digo, espero que esto les haya ayudado. Muy pronto les traigo más información. Que tengan muy lindo día y que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!